¡Muy buenas! Bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy voy a jugar a Stormland, un juego de Oculus PC, desarrollado por Insomniac Games y básicamente es un sandbox que mezcla exploración, sigilo, shote, bueno está brutal y es multijugador y lo voy a jugar con Zergata. ¡Wey Zergata! ¡Buenas, buenas, buenas! Y bueno básicamente tenemos que, es tipo Far Cry, tenemos que ir acabando con bases enemigas y consiguiendo mejoras para nuestro personaje, así que bueno por ejemplo mirad, aquí tenemos para construir. ¡Ey, ey, ey! Yo voy a elegir, Weeport, voy a elegir una de estas, la voy a fabricar. Perfecto, la vamos a poner aquí y ahora voy a elegir una de estas y también la voy a fabricar. ¿Por qué empiezas siempre sin armas? Porque cada vez, porque si no cuando anuncio el vídeo, ¿sabes? Esto de aquí se empieza a tocar y me da rabia porque mando vibra, una paranoia, pero bueno, ya está, ya tengo armas. Aquí tenemos el robotín para mejorarlo, que tenemos hasta 45 mejoras. Esto es una brutalidad, que para eso tenemos que coger una especie de energía, una energía que se consigue con bolas de energía o una especie de frutas, que ahora veréis, y aquí podemos ir mejorando al personaje. Por ejemplo esto, mira, Closeboard Thruster. El juego está en inglés y tiene sus títulos en inglés, eso es lo malo. Lo bueno es que tiene en el mapa los bíceps donde tenemos que ir, eso al menos pues... También hay que investigar, aparte de frutas, hay que investigar ahí con el escáner para que te dé puntos de grow. Aquí está el escáner. Estáis aquí y automáticamente nos marca todo lo que podemos escanear. Vale, perfecto, entonces vamos a la misión, ¿no? ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Vámonos! Si no se juguea y no me mata. ¡No, hombre, no! Más 22 mandados, perfecto. A ver, vamos ahí, yo que sé. Tenemos... Tenemos cuatro zonas y cada semana en principio la cosa cambia. O sea, tenemos que hacer tres zonas más una especie como de castillo chungo, ¿no? Que es el final, en una semana, si no, otra vez se reinicia todo. Esto sí, nos quedamos con las mejoras que hemos adquirido. Es un poco así roguelike raro. Vale, la una. Las mejoras esta vez no me las han quitado, pero la otra vez, cuando llegué al ciclo, me dejaron los puntos para comprar mejoras de nuevo. Y empezó otra vez, muy raro. Ajá. Es que esto del ciclo molaría mirarlo por si aún sigue o no, porque claro que no te lo han quitado. Es extraño, ¿no? Nice. Uy, está cargando ahora. Los tiempos de carga son mínimos y una vez que carga esa transición que hemos hecho, ya no carga más. Ahora, aunque no lo parezca, estamos en las nubes. Mira, aquí podemos... Es el radar. Mira, esto de aquí, por ejemplo, es para estar en sigilo. Aquí no nos verían. El CK tiene una mejora, que es para el sigilo. ¿Se puede volver invisible? ¿No puede salir? Está bogeado. Yo, a mí me parece que está llegando todavía. Aterrizando, va. Tú ya estabas. Y estoy aquí. Vale, vale. Pues yo he llegado más tarde. Qué paranoia. Bueno, y aquí, a ver las misiones que nos marca. Aquí tenemos un mapa. Un mapa muy vigilante. Ah, mira. Sí que nos ha guardado lo de ayer. Sí. Guay, guay. Vale, pues tenemos que ir aquí, ¿no? ¿A qué podemos marcar haciendo así? ¿Eh? Y ahora quedará reflejado. Ahora lo veremos. A ver, un momento. Voy a salir. Y... ¿Dónde estás? ¿Has aspirado? Aquí. Vale. Vale, pues vamos allí, ¿no? A ver si encontramos algún enemigo. A ver las misiones que tenemos. Sí, pero salen dos objetivos. Qué curioso. Yo tengo tres. En la partida. Yo decía en el mapa de la muñeca. Ah, vale. Sí, sí, sí. Sí, es el que he marcado para... Bueno, esto de aquí son las nubes. Aquí pues nos podemos deslizar. ¡Uey! Como Superman. ¡Uepa! Y también podemos mejorar las cosas. Y podemos aquí hasta volar, flotar. Tipo Populación. ¡Uey! ¡Meow! 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 Él ha jugado muchas más horas que yo. Está dopado su muñeco. Mira cómo corre. Vale. Aquí... Nos marcaba un objetivo. Vale. Vamos a ver. Mira esto de aquí es un mineral. Que también nos sirve. ¡Ostras! ¡Ostras! Un momento, eh. ¿Dónde estás? Aquí. Entre los árboles. Vale, vale. Ah, también podemos trepar. En todo. ¡Ey! ¡Están ahí! ¡Están ahí! ¡Están ahí! ¡Están ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¿Me ha visto? ¡Aquí también tengo un escudo! ¡Vale! ¡Nivel dos! Tiene más, tiene más Sí Ah, mira, arma Ahí hay otro, ahí Dos más, dos más Sí Esto es brutal Para conseguir munición Tenemos que romper estas Ahí, así, es munición Y Llevo esto ¿La has cargado? Sí, ¿no? Sí, sí Cuidado con la planta, ¿eh? Sí, 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 que nos come Esta vez se puede coger a dos manos Tigo me rayeta La planta está arriba, ¿eh? Eh, ah, había otro Ha reventado, sí Vale, la guardo Esta la rompo Y la rompo Marca recto Arriba, es arriba Hay que trepar aquí Vamos Güey Uy, arriba hay un jefe de esos Ostras, pues chungo, chungo, ¿eh? A ver, espérate Yo tengo de nivel 2 las armas ¿Y tú? Eh, 3 Vale No tenemos nada, ¿no? Aquí, no Ah, vale Aquí podemos abrir esto ¿Dónde estás? Aquí dentro Mira, esto me da Para poder luego mejorar Ya que tengo un flaco tirador Voy a tirar esto Y la desmonto Vale Creo que lo de arriba Es lo de que ayer No podíamos interactuar Vale, ahora que tenemos Hemos abierto ya la cúpula Con las 3 llaves Yo creo que ahora ya está accesible Vale Digo que ¿Dónde estaba el monstruo? Si te decías No está el monstruo Ah, mira aquello otro, ¿eh? ¡Joder! ¿Lo tienes ahí delante de un morro? ¿El grandote? Claro Ah, sí, 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 sí Tiene un escudo Sí, hay que Va por él Ah, este no tiene más munición Eh Vale, tío Estaba quedando sin munición, tío Cuidado, cuidado Oh, oh Vale Toma la arma esta ¿La quieres? Vale No, lo que tienes que hacer Es destruirlas Para coger munición Que son munidas sin munición No, lo digo Pues si la querías ¿No la quieres? Pues nada Me la destruyo Todos son mecánicas VR Los enemigos Los puedes cargar De diferentes formas De sigilo Puedes pillar con el francotirador Esto lo voy a guardar Como estoy de vida A ver Por ejemplo, la misma Con el franco Me hay un pavo allí, eh Espera, pero Aquí tenemos el objetivo, ¿no? ¿Es esto? Sí, sí, sí Sí, sí Vamos ¿La has dejado ahora? Dale, dale, tú Ahora sí Ahora sí Vale Perfecto Vale O sea, hemos apagado El bicho este Que estaba interfiriendo Con las comunicaciones, ¿no? Exacto Vale ¿Dónde está el tío? ¿Qué decías? Allí Eso ¿Lo ves? ¿Dónde estás? Arriba Encima del cacharro Que hemos desactivado Vale Vamos hacia allí Espérate Te he tirado yo Con la No Con el franco Esto que no le doy Vale Dale, con el franco Yo voy a ver si le espío Por el otro lado No, es que no le da, no le da Esa, aquí también podemos planear Ah, es que no era el enemigo, tío Me había parecido que sí Aquí está el enemigo ¡Ey! ¡Oh! ¡No! Tío, aquí está ¡Uf! Tengo munición Tengo munición De la torre Espérate Te voy a romper esta, tío ¡Oh! ¡No tengo arma! ¡Con esta! ¡Tengo que huir! ¡Ah, tío! Voy a coger un poco de Vida Estoy un poco frío He entrado un poco frío Hoy ¡Oh, no! Solo tengo esto ¡Oh! Coge, coge algo ¡Oh! ¡He perdido la pistola! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto es sin arma! Está para vener con ustedes Y yo decía ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Oye! Este sin arma, ¿eh? No tengo nada de arma Me cargo a esto si que dejen las armas Vale, sí, sí, cárgatelo ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Ah, mira, aquí hay una arma! Sí, por aquí ya tiene que haber varias ¡Dicho! Ahora empieza a llover Mira, ahí tenemos otra base, ¿eh? Ah, tío, estás allí, ¿no? O sea, tuviera aquí una bomba Los full ya estos Tío, estás arriba, tengo yo una granada Vale, estoy arriba, estoy arriba Queda uno por eso, ¿eh? ¡Ay! ¡Mierda, he caído yo con la granada! ¡Sube! ¿Eh? ¡No la ha matado! Ah, vale Vale, esta sí Perfecto, tío Muy bien Vale Mira, tienes una bomba aquí Ostras, sí A la mejora Claro, es que en realidad somos un robot jardinero, ¿eh? Este Vesper, se llama Vesper, wey Originalmente sí, pero ahora ya estamos transformados en Terminator Ya te digo Mira, a ver Miguel 3 Sí, sí En el mapa de momento Se escucha por aquí Más disparos Está arriba, está arriba Vamos a por él Mira ¿Eso qué es? ¿Han mirado otra Aeon Bot aquí? ¿Dónde? Está lo bueno Ya tienes que tener para varias mejoras, ¿no? Sí, sí Vale, el... Así ya está hecho El radar este Sí, pero bueno Dale Ahí arriba, ahí arriba Ahí arriba ¡Ay! ¡Oh! Uy, ¿por qué salen...? ¿Por qué salen todas las zonas como marcadas? Como marcadas Venga ¿Qué es esto, tío? Ya tengo arma Vale Mira Aquí hay fruta ¿Qué decías que estaba marcado? Mira la granada ¿Te lo dejas aquí? Me lo llevo Eh... A ver, mapa Que donde salían las llaves Que normalmente te ponían las zonas de... Para juntar a otras llaves Sí Que salían como que había un montón todavía En el mapa no salen solo dos Que quedan Sí, pero en esta... Que no queda esta pantalla Ah, mira, tenemos que ir aquí Mira dónde está el objetivo aquí Lo marco Está marcado Vale Vale Es el portal para ir al siguiente nivel Siguiente mundo Sí, vamos para ahí Uy A ver si puedo mejorar algo yo ahora Pero yo esto de aquí se puede explorar, eh Porque también nos enteramos un poco de la historia del juego y tal Aunque bueno, en inglés ¡Ey! ¡Puedes volar! ¿Qué? ¡Ya puedes volar! ¡Mira! 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 Voy a ver si lo puedo mejorar yo ahora eso Ah, vale Aquí no son las volveros A ver Sí Al campamento No, o a otro planeta, ¿no? Que haya A otro No, pero yo creo que El objetivo es ir al campamento Para que nos den ahí Algunas instrucciones o algo Vale, pues venga Vámonos ¡Despegamos! Mira qué pasada, tío ¡Carta, circuito! Y ahí va cargado con la vida ¿Has algo? Yo te voy a tener granada que te he quitado No, que la has tirado, vaya No, se me ha caído No, se me ha caído porque ya tenía a tope Tenía tres, los tres de slot llenos ya Ha desaparecido No te veo Sí, cuando hay transiciones No sé qué pasa Ah, vale Vesper Yo creo porque Aún estoy en la primera vuelta Por eso creo que es una especie Que aún como me tutelaría lo mío, ¿eh? Ah, no Voy a ver si puedo mejorar A ver A ver Quiero mejorar No, esto no Eh, no, no Está aquí la cinemática Ah, no tengo todavía Espérate Quiero Cogerlo de volar Pero no sé cómo Qué mejora es Pero es que eso creo que va por misión Y están ahí con la cinemática De la misión Vale, vale ¿Dónde estás? Aquí, con la cinemática Ah, sí, es verdad Bueno, cinemática que no es cinemática Es todo diegético Se ve brutalmente brutal esto, ¿eh? Este estudio lo ha comprado Sony, tío O sea que igual PSVR 2 se aprovecha de este estudio Y saca un juegazo A ver Ojalá, ojalá Hombre, yo creo que sí Teniendo Teniendo esta calidad de juegos que hace este estudio en VR Y que es tan brutal Yo creo que sí, ¿eh? Aquí están los subtítulos que también se pueden quitar Porque tampoco me entero Vesper, si estás dispuesto de volver a la cloud Vesper soy yo Vale Vale, dicen que volvamos a donde estábamos Que van a encontrar una forma de que lleguemos al último nivel Anvil Venga, vamos Nos va a enseñar a saltar, yo creo Vale, guay Vale, va Elige tú el destino Hombre, pues Te lo ponen ya Cloud Reach Ok Despegamos a las nubes La escala, tío Es una pasada, ¿eh? Está bien parido Bien parido Bien parido El juego Y lo que es bueno es que todo es mecánica VR, tío Está Super guay Cuando un juego está hecho de cero Se nota mazo Ah, mira, ahí está mi punto de guardado aún Ahora lo quitaré Vale, perfecto Ahora llegará él Voy a quitar el punto este que tengo Sí A ver, de momento no marco Ah, sí, sí, está aquí, está aquí, ¿eh? Vale, voy a marcarlo Aunque ya lo marcas solo, ¿no? Vale Sí, es donde el salto Nos manda donde hay que hacer el salto Ah, es verdad, es verdad Vamos, va Vámonos Era por aquí, ¿no? Espérate No se te he perdido Sí, sí Estoy ahí Adónde tú y yo ¿Me ves? No, no, ¿dónde vas? Es para otro lado No, yo creo que eres tú el que va mal No, que no Ah, vale, pues puedes A ver Sí, sí, verdad Era yo, era yo Vale, vale, vámonos Ok ¿Esto qué es? Espérate que aquí hay recursos Mira, vida Ahora mismo no me la puedo llevar Ah, sí He perdido la granada Eso como suena Así que coge las cosas Me recuerda Al Ratchet & Clank Hostia, me ha quitado Las armas ¿Las? Me ha quitado todo Las armas Las granadas que llevaba Estoy sin nada A mí también me ha quitado Lo que tenía aquí La granada Pero bueno Toma Llévate esto si quieres Toma ¿Dónde estás? Vamos Vámonos Vámonos Qué paranoia Ah, nada He perdido No, 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 no Pues ve, qué paranoia Tío Que no puedo hablar Y Seguir a hacer cata Y encima Y el objetivo Imposible Wey He pegado un salto Tío Sí, cuando hay puestas Te chasta Pero luego no podrás Ahora te van a tener Como saltar En cualquier momento Cómo me mola Uuuuuh Uuuuh Y el músico Que te ponen de fondo Tío Como que pega ¿Dónde estás? Ya no te veo Ah, vale Es aquí Sí, sí, sí Como siempre te veía delante Ahora no te veía Estamos llegando Tío A esto Cuidado No te salgas No, no, no Vale, vale Perfecto Vale, tenemos que ir a un banco de trabajo Para que nos metan la modificación Vale, hay uno Hay uno allá atrás No he visto yo Aquel de allí azul, ¿no? No, no Sí, sí Que hay uno por aquí Eh, ¿dónde está? Ah, mira, aquí Ostras Vale, vale ¿Qué está? ¿En la mano? O sea, en el brazo No sé No me acuerdo Static pulsear Ahora tengo escudo Yo creo que es uno permanente Que no es uno que nosotros los puedes quitar y poner Bueno, entonces será Eh El de la fruta aquella, ¿no? No No No, es disparando con el gatillo derecho Te doy ahora A ver, yo no sé si tendré que instalarlo Pero es que yo no sé cuál es, tío Generate A ver, hazlo tú Y me dices cuál es Cuál mejora Vale No sé si me dejará hacerlo Porque estoy en tu partida Yo creo que es lo de la fruta, ¿eh? No es esta mejora Es lo otro, ¿eh? Eh Attachment Attachment El Cloud Disruptor Vale Cloud Disruptor Mira, si lo pones aquí No tienes que gritarte en el brazo Vale Y se te pone encima de la mano Y ya está Vale A ver Attachment Solo me salen dos Renade o Slot Ah, supongo que sea Como me has pillado tú Ya está, ¿no? No sé No sé Tienes encima En la mano derecha Tienes el brazo especial Sí, creo que sí ¿Y esto que hay, Renade o Slot? Ah, sí, sí, sí Lo tienes ya Si con Jolepillo uno ya vale Vale Vamos a probarlo Ahora si disparas Cuando estás aquí en la nube Disparas Estás volando ¡Oh! Es verdad ¡Uh! ¡Viva el tío! Ahora ya puedes navegar Puedes navegar Las nubes discontinuas Vale Perfecto Vale Aquí estamos Vale, pues ahora Hay que ir donde estábamos Y pegar un salto Y saltar el vacío Este que hay Pues venga, va Otra vez para allí En la nube Venga, vamos Vale Ah, pero Aún tengo que ponerme más cosas Yo, eh Más Más velocidad Claro, más velocidad Más alto Más todo Vale Vale Y aquí está la rampa De despegue Venga va Que hay que darle justamente La rampa, ¿no? El toque Hombre, pues Se puede coger carrerilla Por aquí Y pegarle Pues cuanto más tarde Le des Más apuras Ah, ya está Ya está He llegado ¡Ah! ¡Cómo mola, tío! Mira, mira ¡Uey! Le vas Y ahora mola Porque cuando llegas A las islas En vez de trepar Pegas un salto Y llegas a la parte alta De la isla Vale ¿A dónde nos manda? A esa de enfrente Pues vamos a ver Que hay Venga, vamos Oh, casi Esto es un poco fatal, eh Tío, ve que graficazos tiene Esto es que es una brutalidad Pues a ver si Ubisoft 2 saca el nuevo juego Agatar en VR ¡Ay! Si no tengo armas ¡Ostras! Hay aquí Hay aquí un drone, eh Vamos a ir por aquí Un poco de sigilo Sí Y hay un tío ahí Pero yo estoy sin armas Me las ha quitado De repente Espérate Me cargo al Ah Espérate Vale Estoy un poco de aquí Estoy sin sigilo ¡Ah! Ya lo ha visto Me he quedado sin arma Hay un mambo tirador arriba Arriba ¿Dónde está su arma? Vale Pírala, pírala A mí también me he quedado sin arma entonces, eh Cárgatelo, cárgatelo Dejame el arma cuando te lo cargue ¡Ey! ¡Umba! ¡Umba! ¡Sí, no! ¡Sí, no! ¡Pírala! ¡Sí! ¡Está el franco ahí arriba! Trae, cabrón ¡Sí! ¡Alguna! ¡One! ¡Obé! cambiado de corre. Yo lo he espetado. Hay otro allí. Oh, me he quedado sin arma, tío. Es que he venido aquí. Toma. Donde estoy hay uno, pero... Mira, aquí está para mejorar, guay. Voy a ir con sigilo, a ver si lo puedo pillar desde atrás. Si me lo cargo. No. Lo que le ha cargado por atrás. Se haya visto. Vale, pues aquí ya nos deja pasar al último nivel. ¿No? Pues venga, vámonos. Que es la torre aquella, ¿no? A ver, es un mapa entero y el final del mapa es la torre. Vale, pues venga. Launch. Pero realmente, cuando nos pasamos y dijéramos el juego, es más que nada el entrenamiento. porque esto va cambiando, es donde realmente el juego te explica más la historia y todo ese rollo. Sí, luego el resto de ti no es disparecido. Más partidos diferentes, pero sin tanta cinemática. Tiene que ir con él. Ajá. 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 Tío, yo aquí no he estado nunca. Mira, qué guapo, tío. A ver si puedo... No, no tengo crowd. Nada, nada. Vamos a coger aquí armas, ¿no? Munición, aunque sea. Ah, pues sí. Íteme. No, está, ¿no? Refill sea, refill al. Te me den todo. Vale. Es que aquí ya nos dan de nivel 3. Hay que investigarlas de nivel 4. Vale. Ahí está nivel 5, ¿no? Al máximo. Sí. Pero a mí no me deja. Como es tu partida, yo creo que no puedo investigar yo más de nivel 3. O sea, yo puedo hacer las que están investigadas ya. Ajá. Vale, espera. Salen como en naranja. O sea, si tienes suficiente dinero que sale como en naranja al siguiente nivel. Y puedes decirle, venga, nivel 4. Porque aquí, por lo que estoy viendo, ya los enemigos ya dejan por defecto de nivel 3. Vale, mira. Acabo de crear unas, pero espérate que no me he fijado bien. Un momento. Voy a poner aquí. Ajá y de vivir. Nivel V2. V2 es nivel 2, claro. Pues de nivel 2, sí. De nivel 3 aún no puedo. Está bloqueado. Ah, sí. Pues yo estoy creando de nivel 3. O sea, que a ti te iba a dejar de... No, esto lo... La rompo. Pero esto me gusta más. Vale, vamos a las misiones. Allí primero, ¿no? A la izquierda. Venga, vamos a eso que está marcado en verde a ver qué es. Venga. Aunque cada isla se puede explorar y hay de todo. Hay cuevas que son guapísimas. Mira cómo vuela ya. Tiene una coraza yo. Claro, es verdad. ¿Qué habrá por aquí? Esta parece que es la donde está el teletransportador. Que podemos volver a la base o al nivel anterior. Ah, vale, vale. Sí, sí. Es tipo base. Aquí no hay malos. Vámonos. Esto es frío, es explorarlo todo, ¿eh? No te vamos un poco a saco. Pero es lo que digo. Aunque esté en inglés, como podemos... Eh... Nos marcan donde tenemos que ir. O al menos podemos jugar. Y es que la jugabilidad es una pasada. O sea, no... ¿De qué moriría que tuviera esto? Si lo investigas todo es mucho más difícil. Si investigas todo... Oh, en vez de frío está mucho más avanzado porque vuela más. El mío no vuela casi. Wey. Ya está liado, ya está liado. Ah, es una base, ¿no? No. Vida, vida, vida. Oh. vamos a hacer este componente yo le voy a buscar Oh, explota, explota, explota Me exploté, me exploté Exploté, exploté, exploté Ah, la torreta, la torreta Sí, 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 me está fluyendo aquí Pero de lo lindo Es que me da mal, tío, que quiero esta ¿Aquí tenemos que hacer algo o qué? A ver si puedo esperar aquí algo Vale, hay como unos rayos, ves, aquí encima de la torreta No lo he enterado muy bien que decían, pero... ¿A ver lo puedo canear? No ¿Dónde está el rollo que ponías la mano en las estaciones estas? Ya no, aquí no hay No, esto que es, a ver Objetivos Son generadores y hay que destrozarlos ¿A tiro limpio? No sé por qué Esto tiene como un escudo No sé qué es lo que habrá que destrozar Ah, mira aquí, con esto, con esto Lo he parado, lo he parado Oh, vale, vale ¿Cómo lo has desactivado? Ah, vale, la palanca del lado Sí ¿Esto qué es? ¿Tú un tío vivo? ¿Ahí arriba? ¿Lo ves? Vamos a ver qué es eso, ¿no? ¡Hostia, sí! ¡Y eso escanea, no! ¡Eso te da grow! ¿Lo escaneo? Sí, sí Cuando haces un tío vivo, digo yo, este es el que se ha metido, pero sí es verdad Tengo que ir más arriba ¿Te dejas escanearlo desde ahí? No No, eso, hay que acercarse más Está mal de vida, ¿eh? ¿Tienes tu prohibida, por casualidad? Sí, tengo Ah, pues vale ¿Esto qué es? Toma, toma, toma Dame No, eso, eso le disparas Y hace... Eso está cuando hay enemigos cerca Y es que ha disparado al cacharro ese Ah, vale Disparalo, pero desde lejos Sí, a ver si lo... Ah, vale A ver si lo puedo escanear ¿Te hagas escanearlo ya al tío vivo o no? No Pues acércate más Sí, tenés que subir A dar una boitecilla Qué punto, ¿no? Tío, aquí un tío vivo, tío Ahora sí Vale Me ha dado glow Qué punto, tío O sea, qué guapo, tío Si cada vez que jugamos Vemos cosas nuevas De los diferentes ciclos Te vas encontrando más lore de este Pero claro Eh, hay un Franco allí Sí, mira, allí hay un globo Espérate Cuidado por el globo Primero los enemigos El Franco ese Voy, voy, voy Mira, 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 mira Oh, casi me pillo Oh, no Casi me lo cargo No te vayas, arma Vale, vamos al globo Mira, aquí tenemos frutas Fruta no es la glow ese Buena Buena fruta Mira Minerales también Guay, oro Mira Esto para mejorar ¡Bum! Oh Que ahí Mira, un glow de esos Vale Buah, ya podré mejorar algo Mola Vamos a la siguiente ¿No? Ahí hay otro Ahí está marcada En verde Sí Va, va Entonces, acabando esto, ¿no? En principio La semana que viene cambiaría todo, ¿no? Sí Si pone que ayer ponía que ha quedado cuatro días y no sé cuántas horas Vale Y si no, no lo pasamos Para el reinicio del triplo Y si no, no lo pasamos Igualmente Eh, se cambia, ¿no? O sea, no conseguimos y perdemos cosas, creo Sí, pero Pero cambia al mismo nivel Hay tres niveles del ciclo Ajá Cada vez Ya es lo mismo, pero más difícil Vale Entonces tienes que pasarte el ciclo tres veces Cada vez en un nivel más difícil Para llegar al final, final Ajá ¡Lota! Oh, cuidado La torreta, la torreta ahí arriba Uh, ahí está, que está lleno de bichos esto No ¡Más fulidos del gata, sálvame! Vale, vale He revivido ¡Vale, bicho! ¡Vale, bicho! ¡Vale, bicho! No se, que la mierda Mira, guay Ah vale Fierca No se hecha Partidaza esta eh Llevamos dos días jugando tío Que se grababa mal el gameplay Ahora ya somos unos pros Tu ya lo veras Vale A ver aqui si en el campamento este algo interesante A ver si nos sale también alguna Alguna cueva de esas no? Que me molaria que se viera Eso que es? Mira te deja escanearlo Te sale en azul a mi me sale en rojo Ah si si, escaneado Y algo mas te deja escanear aquí dentro Al descartel o alguna cosa No Creo que de aquí nada mas No Mira allí hay Fruta Coge, coge Vale, pues la siguiente Vale, pues Solo queda uno Vale, ahí esta el rayo verde Vámonos Vámonos Vale A ver si yo puedo Que va tío Yo aun tengo que mejorar Al personaje Cuidao, cuidao, cuidao A ver si no puedo pillar a este en sigilo tío No, me ha visto o que? Ya esta alertado Pero a media solo A ver Aquí lo veo Cuidate la vuelta Majo Vale, 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 vale Vale, vale, vale Cárcatelo, cárcatelo Vale, vale, vale Jajaja Oh, te veo que era dos manos mejor Vale Vale Estas van a flipar ahora Corre Jajaja Hola majos No han muerto Ah, se han quedado ahí Pillao Vamos a quitarle ahora Los de atrás Nooo, que ha hecho? Les ha quitado En verdad Nada es posible Electrificante Vale, 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 vale La Kelly ya va aquí, no? Un flip Vale Vale Mira, la nivel 4 arma Esta si tío, es verdad Que guapa Vale, pues rompo esta Y esta V4 Seguimos a punto verde o que? Si no, vamos directamente Oh, esto es lo de No, ya le he disparado yo, pero He conseguido cargarme al bicho Se ha movido Ah Vámonos ¿Es una cueva o no? Me ha vuelto a dar todas las armas Que cosa más rara Mira, tengo un lanzagranadas ahora Joder, vicio Me la quiero otra de esas Me la quiero otra de esas Oh, que mal Mira, ahí hay Mira, le voy a dar con el lanzagranadas, tú A ver, dale, que yo Lo quería pillar por atrás Se han visto ya, no? Mucha granada, pero No se los carga de un tiro Tres granadazos que he tenido que meter Te dan cuenta que son los monstruos estos De la Del cuarto nivel Si, pero son buenas nadas Joder Casi le hago más daño con Con las balas Que hay otro escondido, lo acabo de ver Mira como huye, tío Como está solo, se ha quedado solo Se pone a huir Cobarde Vale Vale Vamos al objetivo Eso te iba a decir que esto no era todavía, no? No Me han visto tío, es que he hecho fatal Oh! Me han matado tío, es que he metido la boca del lobo Oh! ¿Llegas? Desde aquí, cortocircuito Oh! Barra de género Ah, ahora tengo arma, que guay Aparece Digan No! Estoy muy bien Está arriba Sí, no hay arriba, sabía Hombre, tío Vale ¿Tienes algo para escanear ahí arriba? ¿El qué? ¿Una espera de esos puntos de información? ¿Dónde está? Aquí ¿Arriba, dices? Aquí ¿Eso se escanea? No, no me deja escanear esto Ah, sí, sí, esto sí Sí, sí, la balita, sí, la baliza Ok Vale Uy Uy Aquí hay que destruir el generador ¿Qué hay aquí arriba? Está un poco lo escanear, no Vale, pues nos dicen que ya podemos ir a la fortaleza Oh, pues venga, vámonos Vale, también dice que mejor que vayamos a un banco de trabajo para mejorar las armas y recargar Pues Y aquí vamos a ver todo lo que hay para lutear, aquí hay algún arma especial Aquí hay un lanzagranadas de nivel 4, lo que pasa es que a mí lanzagranadas no me mola Lo llevo yo Lo suelo llevar en la mano y cuando se hasta, la destruyo y ya está Buena idea No como las otras armas Nada más por aquí A ver, ¿cómo es esto? No, tampoco me mola a mí esto, tío, lo voy a romper A ver, para jefes pueden estar bien A ver, el banco de trabajo está, a ver Ah, está aquí al lado Tenemos uno, sí, en esta misma isla, bueno, en un islote Ah, va, ya la has marcado tú Vale, vale, por aquí Ah, coño, no, por aquí Aquí está Mira qué paisaje, tío Aquí está, para mejorar Ah, pero no está para mejorar el personaje ¿Puedo coger de aquí? No, como el roborecal A ver, me he puesto el brazo que lo recalienta A ver, yo qué tengo aquí para me esperar, a ver Esta me mola a mí El nivel 3 A ver, otra que no puedo hacer mi nivel 4 No puedo Ah, tengo que mojar primero esta, nivel 1 Vale, 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 no, no, no Claro, tienes que ir comprando las diferentes mejoras Sí Tacaño Gasta, gasta Vale, gasta el nivel 3 Fabrico, vale Esta es la que me mola a mí, tío Que es tipo de ventralleta Vale, pero ahora No, o sea, no te la guardes Ahora es la de nivel 4 Ahora que es la de nivel 3 Tienes que dejar la de nivel 4 No, no me deja No te dejaba antes, pero ahora No, no, tampoco Tampoco A ver Voy a coger uno de vida Igual es en el siguiente ciclo Que te deja Es posible A ver, attachments Black host, no sé lo que es Pero lo voy a fabricar Shoulder mountain magnético Algo magnético protector Vale Vale Ya hay nada más De momento Voy a poner a máximo de todo Vida y arma Me acabo de dar un logro Vale, pues vámonos para allí, ¿no? Vamos Venga Va a ser chungo o qué Esto Bueno, bueno Ya veo peña, tío No Sube Qué mal No Damage TENCIOTI Tamido Todo Descubre Nartz Os TENCIOTI Devin ¡Ostras! ¡Voy colgando uno! ¿Vale? ¿Para dar? Ahí arriba ¡Guau! ¡Vida, tío! ¡Oh, no! ¡No! Ven aquí ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Eh! No, hay que ir hacia allí Hay una parte aquí en el lateral de la torre que a veces Antes de subir hay que desbloquear cosas aquí en el lateral Vale Vale Que hay recursos A ver, a ver, a ver ¿Vale? ¡Sí, está longa, está aquí! Gracias ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Me estaba dando el cabrito! ¡No lo había visto! ¡Has folido! ¡Has folido! ¡Helme, please! Ah vale, ok No tengo arma Ah déjame Escogen esta Si, si Escanear, no Eh Buah, aún queda más arriba, eh Vale, sí, pero el tema es que en este lateral pensaba que igual había algo A veces hay una llave o algo que tal vez falta luego más arriba en la torre Pero parece que no hay nada, solo armas y... Yo me la llevo a llevar, hombre Ah dale Hacia allí Mira cuidado, hay uno ahí, eh Si, si Mira 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 Venga Venga Vale, pues aquí hay que coger el ascensor, ¿no? Ah no, 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 el ascensor me lo había traído aquí Exactamente Y como seguimos subiendo, porque esto parece que está como electrificado Por aquí, ¿no? Por aquí parece que sí Creo que por aquí podremos Es por aquí, es por aquí Plataformas máximas Eh, esto que pita Que me dé todas Las armas Eh, refil Todo Estamos llegando, tío Arriba de todo, eh Pues la campaña O sea, la primera vuelta dura unas 6 horas o así, ¿no? Porque... Aproximadamente Sí Cada vuelta es dura Cada vuelta es dura Depende también de si investigas todo Es verdad, no estoy asada con nosotros Pero bueno, que es lo que digo ahí Una vez que acabáis esta parte Es cuando realmente empieza el juego El segundo ciclo A ver si me puedo hacer Me ha visto, tío Venga, tírate Se gira el cabrito, tío Se gira el cabrito, tío Ya lo ha dado él Explota, que explota No, esto, esto, esto explota Es la planta Eh, ¿quién está atacando? ¡Ah, hacia arriba! ¡Ah, hacia arriba! Sí, en la de los heads Hombre, vida, tío Eh Sí, no Sí Yo tengo aquí otra de estas, vale Vale, vale Vale, ahí antes ya se había petado de enemigos Ya Voy a ir por arriba, tío A ver si por arriba los puedo pillar bien Ahí, ahí, ahí Con superioridad de altura Claro Chachi Ah, mira que abrieron ascensor Planta No lo he cargado Bueno, aún no ha cargado Bueno, aún no ha cargado Oh, muera tío, cómo vibra esto Lut, 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 lut Tío me he quedado así Oh ¿Eh, quién me ha disparado? Oh, tío, esta Esta arma, tío, no mueva nada Encima No tengo casi munición Bueno, escopetón Bueno, ya está Oh, me ha fulido ¿Dónde, dónde? Aquí, aquí, aquí Es que voy a saco, voy a saco No me has necesitado al final, ¿no? Sí, ¿no? No, me he ido No, no Ah, pues te has sacado cerca Sí Vale No da mucho tiempo, la verdad Para resucitar Va rápido También es una mejora, creo Que se puede mejorar para que vaya más rápido Mira Vale, yo voy por arriba Vale, yo a ver si puedo con el sigilo Aunque sea cargarme a uno, tío ¿Para qué? Vale, veo que un sigilo que te cubre De arriba Toma, la como Toma, bicho Voy a escanear Sale la flechita esa azul A ver Sí Vale Y aparte hay armarios con armas potentes Va, la metralleta Hombre La metralleta esta para los jefes suele ir bien, ¿eh? Vale, pues me la llevo, va Esto se puede abrir Mira, que puedes mejorar Yo voy a coger otra vez Eh, arma y Y balas Que me lo lleve todo Vale 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 Nos hace falta una llave Es lo que te decía Que a veces en niveles más fuertes de la torre Hay una llave Vale ¿Ves que me pone Me pone Me pone Me pone tutorial a mí O sea que La primera es con una especie de tutorial Esto no se puede aún hacer nada No Nos hace falta la llave ¿Ves aquí el agujero? Sí, sí, sí Aquí Vale Es como esta, ¿no? ¿Pero rompo? ¿Pero tengo aquí otra? Eh, un comandante goliath Los han mandado Y tenemos que ir a buscar la llave ¿Dónde está la llave? Ah, no, le dirá, ¿no? Se supone que el comandante este Que mandan Es el que tiene la llave ¡Oh! Aquí está, aquí está Vale ¿Cómo vienen más? Cuidado ¿Esto qué es, tío? Son pros Claro, cada vez van subiendo el nivel Esta me ha demorado mucho Pero bueno Me voy a cargar Guay, 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 guay 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 ¿La llave esa que tenía romanzante? ¿La has cogido tú? No, en teoría ya la tenemos, no tengo ni idea Ah mira, esto lo puedo escanear Con lea tu V4 Vale Estaba bien Ah claro, cada tipo de enemigo se puede escanear al principio Cada vez que es un enemigo nuevo Te da puntos ¿Toda la llave? Es que yo sepa no Pero igual se te mete al inventario Ya está, ya está Tutorial Spear Cell ¿Dónde estás? Vale, dice que tenemos que ir al nivel de arriba Pero creo que ya se ha acabado Creo que no hay más GPs ni nada Luego, la siguiente B La torre es más grande Y la última B ya, cuando estás en nivel 2 Vale, aquí tenemos el ¿Esto qué es? El transportador Vale, sub voy No ¡Cachán! Vamos, va Vamos Ahora nos hemos pasado el ciclo a nivel 0 Luego la siguiente vez nivel 1 Y luego nivel 2 Y luego ya, da igual Nivel 2 cada vez Pero las pantallas cambian, ¿no? Sí, sí Cada dos semanas se renueva todo Y son pantallas que se generan de forma procedural ¡Oh, qué guay, tío! Pero la primera vez es la que más mola Porque tiene mogollón de cinemáticas y diálogos ¡Mira! ¡Ey! ¡La cinemática, ven! ¡Corre! ¡Grap! ¡Oderhan! ¡Concerlo a Nyx! ¡Concerlo a Nyx! ¡Sálvala! ¡Sálvala a Nyx! ¿Quién es Nyx? ¿Quién es Nyx? ¡Rómpelo! ¡Rómpelo! ¡Cógelo con las dos manos y rómpelo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, vale! ¡Un coco! ¡Ta, ta, 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 ta! Vesper Vesper Yo Every adventure Tú ves algo No, ahora todo blanco Igual que yo La cosa es que ahora Ahora si vas a objetivos Te pone ahí el tiempo que queda Hasta que se reinicie el ciclo Entonces Entonces Tienes que esperar No puedes seguir jugando ¿Qué es? ¿La cinemática final? ¿La cinemática final? ¡Oh! ¡Qué guapo se ve esto, tío! Ahora estamos conectados con la energía del planeta Eso que dices tú, que rollo Avatar Eso que dices tú, que rollo Avatar La energía del planeta esa que tienen Que tenían los malos controlada Que tenían los malos controlada Que tenían los malos controlada Hostia, que guapo, tío Que es que se ve esto Épico No Ellos ¡Oh! Chachón Vesper, Vesper Y ahora que nos deja otra vez en el de esta, vamos Si ahora te manda yo creo Solo que ahora los niveles son los mismos Y ya están medio explorados Te saldrá alguna cosa, pero poca leche Hasta que se reinicie el ciclo Ah mira, ahora me dicen lo que he mejorado, ¿no? Tone A ver, escaneo Ahora te damos Y el siguiente A ver, también te puedo escanear a ti Weapons Estamos aquí dentro, ¿no? Sí, mira, veis Catorce minutos para el reinicio del ciclo Ah, vale, sí, es verdad Y sí que cambia el clima Por ejemplo, el próximo ciclo es para la atmósfera ionizada Que los ataques de electrocución serán más potentes Sabes que guapo tío, que esto es infinito, ¿no? ¿Esto qué es esto de aquí? Ah, ponía un interrogante Y que te da más chatarra Mira que pone aquí The world changes on the calendar At the same time for everyone Sí Y se supone que Y se supone que Cada ciclo hay lore nuevo, ¿no? En la región Zika, en la primera Cinco, luego cuatro Y luego quince En la última Cositas azules nuevas para investigar Para investigar y Cosas que aunque tú Aunque te hayas jugado al juego Y has investigado todo Te vas soltando cositas nuevas Vale, perfecto Y está bien para aprender un poco más de la historia, ¿no? Es sí, pero muy poco Es sí, pero muy poco Ya va muy lento Ah, esperaba un poquito de lore, pero muy poco Mira, he desbloqueado new skills and slots O sea, he desbloqueado más slots No nos pone desbloquea No nos pone desbloquea Nuevos niveles Yo pongo todo Yo lo aplico Wow, puedo mejorar un montón de cosas, tío, ahora A ver Hostia, ya lo tengo El otro brazo Eh No, a ver Quiero este desbloquearlo Y este también ¡Ah, no! Son cuatrocientos Ya no tengo casi para desbloquear nada, ¿no? Sesenta y uno, esto sí La boca Desbloqueado Esto Esto yo lo hago un poco así a voleo Esto hay que investigarlo, pero bueno Es que hay aquí un montón de cosas para investigar Y es una brutalidad Pues nada, voy a dejar aquí ya el vídeo Porque ahora ya iríamos, dijéramos, al primer mundo Bueno, ahora no, sería lo mismo, ¿no? Hasta que no cambie Sí Sí Y cuando cambia es más o menos lo mismo, pero más difícil Ajá Y ya cuando te pasas el nivel 2, ya sigues en lo mismo Ya no hay más dificultad Es la misma siempre Vale Vamos un momento al primer escenario Para que se vea un poco Que no lo hemos visto antes A ver Espera, espera, las palomas, las palomas Las quiero Eh Ah, no, se han ido No he podido Vale, vale Echales migas y vuelven Sí, ¿no? Claro, migas De pan ¡Ah, no podemos irnos! Se ha acabado Hasta que hay dos días No, normalmente A mí sí que me dejaba volver Sí Pues, no sé Aquí A ver, me salen una especie de como interrogantes Pero Voy allí y no me dice nada O sea, no Sí, pero eso es el tutorial Eso es que te dice Mira, aquí, aquí Aquí está el pavo Ah, igual tienes eso Igual tienes que ir a ver a Nix ¡Hola, Nix! Hey, ¿es ese Vesper? ¡Vesper! 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 Great to see you all right Bueno, ya en el tutorial Es que está casi una hora, eh Serían siete horas, más o menos Porque en el tutorial Hasta que no hagáis el tutorial No lo podéis entrar online Esto de aquí No se aparece Está el tutorial básico Y luego el tutorial avanzado Que es pasarte los juegos Ya ves Vale, pues voy a dejar aquí al vídeo Ya más o menos podéis ver Como es el juego Que es una brutalidad Es un AAA Y para que se vea Que los juegos Hace ya años Que se podían hacer Con esta calidad Brutal ¿A ti que te parece El juego cercata? ¡Muy guapo! Si me conoces Gaia Y algo así Al más sería Para meterle muchos ciclos Pero Tal como está ahora Después de los tres ciclos Ya me cansé Bueno, cuatro ¿No has hecho ahora? ¿Con este cuatro ¿No has hecho? Sí, con este cuatro Ahora Pues a mí ahora es cuando Más o menos lo ven pillando El rey al juego Después del primer ciclo Ahora sí que me mola, eh Mola bastante Graficazo El mundo abierto O sea, está guapo Y encima esto que tenga dos ciclos Que es un juego eterno Como es el que dice Está brutal Jugabilidad Todo está en VR Se pueden afrontar los En los combates De muchas formas Vaya, o sea Increíble 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 Muy recomendado Eso sí, son 40 pavos Lo que vale Pero bueno Abajo os dejaré El referido Que al menos Os agarráis 10 pavos Así que bueno A ver ¿Qué has tirado tú? ¿Qué has tirado? A ver Nada Microondas Esto es con lo que Lo recalientas a los bichos Que ya se me ha gastado la energía Así que nada Así que nada Si os ha gustado el vídeo Eh Darle a like Suscribiros al canal Y como siempre digo Hasta el próximo vídeo No 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 No